Con mucha atención, establecemos contacto con el periodista Ninrod Jonathan Rubí. Mucha atención a este informe de último momento. A esta hora de la mañana se reporta tomada la Dirección Municipal de Educación en San Francisco de La Paz, en el departamento de Olancho. Ninrod Jonathan Rubí tiene más detalles. Adelante, compañero. Así es, licenciada, y es que los docentes han reorientado sus estrategias. Este día no han realizado asambleas informativas, sino que por el contrario se han apostado en diferentes, en esta institución del Estado, precisamente en la Dirección Distrital de Educación acá en este municipio de San Francisco de La Paz. Lo mismo lo están haciendo también en el municipio de Catacamas, donde varios docentes en este momento se encuentran tomando el edificio de la Dirección Distrital en este sector. Son las mismas exigencias. Es una crisis educativa la que enfrenta nuestro país y Olancho no es la excepción. Último momento, último momento, último momento, último momento.